¡Suscríbete al canal! Hoy va a ser un buen día. Un muy buen día. Después de despertarme, juego dardos. Jugar a los dardos es parte de mi vida. Una parte de mi cultura. Mira, siempre pego en el blanco. Después de jugar a los dardos, me cepillo los dientes. Me gusta lavarme los dientes. También es necesario mantenerse hidratado. Mmm, muy bien. Mira a la hora. Tengo tiempo para jugar Rocket League. ¡Ay, mira el tiempo! Voy a estar tarde. ¡Verdad! ¡Run! No sé a tu clase, estoy tarde. ¿Qué pasa, Chikun? Cuando estoy en la escuela, me gusta entrevistar a mis amigos sin razón aparente. Este hombre es mi hombre, Gabriel. Gabriel, ¿qué es tu parte favorita de ser un día estudiante? ¿Qué es tu parte favorita de ser un día estudiante? El Dunkin' Donuts. ¿El Dunkin' Donuts? Sí. ¿Eso es todo? Sí. Unas veces, mis amigos me preguntan. ¿Cómo llegas a la escuela? Mi coche es un azul Subaru Legacy 2013. ¿Y cuánto tiempo te toca llegar a la escuela? Como 20 minutos sin el tráfico, pero con tráfico al máximo como 40. ¿Y cómo manejas? Rápido. Muy rápido. Me gusta ser un día estudiante porque veo mi familia cada día y tengo más libertad. También puedo ver mis amigos de mi pueblo. ¡Qué lunes! Y mis otros amigos. Hola, lunes. Hola, pelucaños. Gracias. ¡Gracias!